El objetivo de este torneo interbarrio de básquetbol es buscar la unión, la edificación, el rescate y la fomentación de nuestro deporte, obtener buenos resultados, es un parteabas y compromiso que hacemos con usted. Queremos y tenemos las ganas de rescatar este deporte que a muchos nos apasiona y una de nuestras metas es fomentar el básquetbol en nuestros niños como semillero de nuestra sociedad. Gracias.